Como una forma de democratizar la oferta cultural y hacer honor al lema cine en todas partes, el Costa Rica Festival Internacional de Cine 2023 anunció las sedes de su etapa itinerante. De esta manera, distintas comunidades del país accederán a películas para toda la familia y con el concepto puesto en cineastas ticos. En la región brunca fue tomada en cuenta Ciudad Neili. La etapa itinerante del Costa Rica Festival Internacional de Cine surgió en el 2020. Sin embargo, esa edición fue suspendida a raíz de la pandemia. Fue así como se empezó a ejecutar en la edición 2021, alcanzando este 2023 su tercer año consecutivo. La undécima edición del Costa Rica Festival Internacional de Cine tiene por lema cine en todas partes. Esto no se refiere solo a las comunidades que vamos a alcanzar fuera de Alagán, gracias a la etapa itinerante, sino también a las posibilidades que tiene el cine de proyectarse en muy diferentes espacios con muy diferentes características. Eso es lo que nos gusta celebrar en el festival, la diversidad del cine contemporáneo, la innovación que hay en diferentes estilos, narrativas, intereses, temas, ideas. Las fechas programadas para Ciudad Neili son del 8 al 10 de octubre. Este año se oficializó un convenio interinstitucional entre el Centro de Cine y la Dirección de Vida Estudiantil del MEP, permitiendo así un apoyo pedagógico de parte de esa cartera. Las y los profesores podrán crear debates, discusiones y reflexiones en torno a las historias de las películas proyectadas. Habrá talleres de apreciación audiovisual que acompañarán las proyecciones cinematográficas en cada sede. Entonces la etapa itinerante es una excelente oportunidad para acercar a comunidades que no tienen acceso regular a salas de cine, mucho menos a cine de carácter independiente o de diferentes espacios internacionales que circulan muy poco en nuestro país. Es una oportunidad de invitar a las comunidades a participar en un montón de actividades gratuitas, charlas, talleres, de manera que puedan acercarse más al cine contemporáneo, sobre todo al cine costarricense, y poder compartir la pasión por el arte audiovisual. La etapa itinerante la vamos a realizar en diferentes espacios y creemos que es una excelente oportunidad para conocer lo que está ocurriendo en nuestra región. Las proyecciones pretenden cautivar el interés de un público diverso. Para esto se seleccionó una amplia variedad cinematográfica nacional e internacional.